No lo puedo subir ni nada, pero esta es la junta que le puse a ir No lo puedo subir ni nada, ni nada, ni nada No lo puedo subir ni nada, ni nada No lo puedo subir ni nada, ni nada No lo puedo subir ni nada No lo puedo subir ni nada, 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 ni nada No lo puedo subir ni nada No lo puedo subir ni nada, ni nada Entonces ahora mismo no tengo el calibrador de válvula Lo voy a calibrar según mi experiencia Y a la de escape, le damos un poquito más de abertura que la de admisión Con la de escape, con la de la admisión, con la de la dama y con la de la llave ya, al tener el agradón, para que no se nos mueva la gradación, apretamos la tuve ¡Gracias! ¡Gracias!